Niurka Marcos sin pudor, los sensuales movimientos de la cubana causaron furor en las calles de Veracruz. Foto tomada de web, Niurka Marcos es una de las mujeres de la farándula mexicana que más polémica ha generado desde el inicio de su carrera. De acuerdo con Publimetro, su personalidad, sensualidad y las apariciones en público siempre dan de qué hablar en las redes sociales. En esta ocasión no fue la excepción, pues un vídeo que compartió la propia Niurka, muestra que no le importa el qué dirán. La cubana aparece en un carro alegórico y utilizando un diminuto atuendo brillante durante un carnaval en Veracruz. Mientras realizaba unos atrevidos movimientos le lanzaba su ropa al público. Niurka Marcos de 50 años dejó ver que mantiene una figura envidiable y Provocó decenas de halagos de sus fans, ay mamá que hermosa te ves y cuerpazo de envidia, te ves maravillosa, me encanta que vivas sin reglas, siempre siendo tú, no le hagas caso a la gente envidiosa, te ves preciosa, guauf www que figura, nl. ¡Gracias!